Si queremos ser serios en el abordaje de los problemas complejos como la atención en salud en el área rural, la desnutrición crónica infantil, el cambio climático o la mejora de la infraestructura productiva del país, no podemos pensar que lo vamos a resolver con los recursos asignados en un año de presupuesto. Tenemos que romper también ese paradigma. Estamos nuevamente innovando y sentando las bases para dejar el legado de una cultura de planificación y programación, una cultura de diálogo y cercanía con los ciudadanos, y una cultura de inclusión porque la responsabilidad de asignar los recursos adecuados para enfrentar los grandes desafíos del país no pueden recaer sólo en un gobierno, ni sólo en una asamblea legislativa. Es una responsabilidad que debe ser asumida también por los ciudadanos y las ciudadanas.